Un completo plan para guiar el desarrollo de China en los próximos cinco años y que viene con una ambiciosa meta. El decimotercer plan quinquenal es una guía, una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada en 2020. Asimismo, este plan es el primero que adopta China dentro de la llamada nueva normalidad de su desarrollo económico. Yang Weimin legisla sobre asuntos financieros y económicos y asegura que para alcanzar el objetivo de doblar el PIB per cápita en el periodo 2010-2020, se debe mantener un crecimiento mínimo del 6,5% interanual durante el próximo lustro. Sin embargo, y como apunta el propio Yang, el objetivo de crecimiento final debe ser fijado por la Asamblea Popular Nacional de China el próximo mes de marzo. Durante los últimos años, especialmente en los últimos dos, la situación económica nos dice que las formas tradicionales de desarrollo y el patrón de crecimiento, bajo lo que podría llamarse antigua normalidad, han llegado a un callejón sin salida. Debemos pensar de una manera diferente, identificar los obstáculos y elegir el camino correcto para seguir avanzando. Según Yang Weimin, en el decimotercer plan quinquenal se detallan cinco aspectos relativos al desarrollo. Estos son la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y la colaboración. Trabajar en ellos se cree que permitirá a la economía china desarrollarse de una manera más sólida y sostenible. En el próximo lustro, la estructura comercial del país se optimizará para mejorar la calidad de los productos exportados. Además, se seguirá trabajando en la expansión del denominado Internet Plus, que permitirá a los sectores relacionados con Internet liderar esta reforma económica. A estos elementos se añadirán el cuidado de las personas mayores, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, el control de la polución o la recuperación de ecosistemas como aspectos clave del nuevo plan de desarrollo del país. Por último, además de las directrices generales, se darán a conocer planes de acción concretos, como la relocalización de plantas químicas y almacenes hacia zonas más seguras, para de esta manera evitar accidentes como el que tuvo lugar en Tianjin en el mes de agosto. CCTV en español.